bienvenidos al podcast de automatización industrial eeimu capítulo 75 mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y los voy a estar acompañando en esta emisión y tenemos noticias voy a contarles qué está pasando por mi plataforma de entrenamiento eeimu recuerden que tengo una página de membresía en la dirección www.eimu.com en la cual les enseño a desarrollar habilidades y competencias profesionales ganadoras alrededor de la automatización industrial la industria 4.0 y las comunicaciones industriales es decir todas aquellas personas que quieran ingresar al mundo empresarial conociendo el hardware software y la integración de este tipo de herramientas tengo una cantidad de cursos y diplomados que desarrollo semana a semana que les permitirán avanzar en su proceso de auto formación estoy agregando contenido en este momento me encuentro e ingresando nuevos tutoriales al curso del variador danfoss empleando comunicación de modbus rtu con la intención de poder agregar contenido en el manejo de la frecuencia de este tipo de dispositivos de forma remota también estoy ingresando ya estamos en la parte intermedia y final del módulo 1 del diplomado de comunicaciones industriales que se encuentra en preventa en estos momentos esas son como las noticias también invitarlos a que se hagan miembros en cualquiera de los dos modelos que sean miembros de la comunidad tenemos una membresía exclusiva para cursos y otra membresía que les permite acceder a todos los elementos de la plataforma tanto diplomados y cursos entonces están invitados a que sean parte de esta gran comunidad de auto formación y el episodio lo vamos a dedicar a responder una serie de inquietudes que han llegado por distintos medios recuerden que las preguntas pueden hacerse directamente por el formulario de contacto que se encuentra en mi página www.einbook.com o en cualquiera de las plataformas en las que estamos transmitiendo el podcast ivox speaker apple podcast spotify pueden ingresar a cualquiera de ellas y evidentemente dejar sus comentarios les cuento que estas preguntas me han llegado por un medio que no estaba que no anuncio normalmente en los caminos o en las plataformas habituales para poder ingresar y dejar preguntas me han llegado a través de instagram entonces todos aquellos que se animen también a plantear sus preguntas por instagram los espero por mi cuenta es arroba eeymuc y allí en un mensaje directo o puede ser en un mensaje directo o en un comentario dentro de los mismos posts pueden plantear sus inquietudes y yo las estaré agrupando para cada semana dejar tal vez un espacio de resolución de inquietudes y preguntas vamos entonces con la primer pregunta hay dos preguntas que vamos a desarrollar en este episodio una como más técnica y otra alrededor de un consejo frente a una decisión a nivel profesional frente a estudios entonces comencemos por la primera que es un poco más técnica me pregunta Gabriel y me dice lo siguiente tengo que automatizar un tanque que tiene 3820 litros y el debe por medio de un pulsador ir dosificando y liberando 2000 litros y cortar por medio de ese pulsador pues es un pulsador él lo está oprimiendo y dice que debe liberar lo que le entiendo aquí serían 200 litros perdón 200 litros y cortar y se tiene que resetear el sistema y comenzar en el número que quedó plantea un ejemplo si estamos comenzando en el tanque principal entre 1820 litros y se oprime el pulsador para liberar 200 pues evidentemente cuando se liberan esos 200 litros debemos comenzar nuevamente entre 1620 dice que tiene que hacerlo con un tuido tiene que hacerlo en tuido suite que sería la herramienta de desarrollo y de programación en el ID propio de la familia tuido de PLC que son de Schneider Electric bueno y bueno me planteé que si le puedo ayudar le dije que íbamos a llevar esta inquietud en podcast para orientarle la estrategia de desarrollo le planteé que tal vez me quedaba un poco difícil colocarme como hacer el ladder y la estrategia en sí para poder llevarlo directamente en tuido suite pero que le iba a estructurar y darles unos consejos de cómo plantear el problema directamente cuando él se siente a desarrollarlo en su ID en el ID tuido suite bueno comencemos entonces primero tengo que darte una recomendación tal vez este problema te lo están planteando como ejercicio para tus estudios para tu materia y uno podría plantear la solución de este problema simulando muchas situaciones y cumpliendo el requerimiento pero te voy a ilustrar un poco porque la idea es que podamos hacer los ejercicios de estudio pero entender también que ocurre en la vida real y que no haya como esa separación porque muchas veces uno hace el ejercicio y lo hace en teoría y cuando llega la vida real a los problemas que encontramos en la industria pues vamos a ver que hay una brecha y tal vez no asociamos realmente qué es lo que está ocurriendo con lo que son los equipos y señales que vienen del proceso porque lo hicimos simulado y tal vez nos desentendimos un poco como operaria entonces cuál es la estrategia que te planteo te voy a hacer una ilustración en este momento de cómo funciona en la vida real realmente esto que te están planteando es algo que se conoce como un control de inventario lo que se está buscando es tener un control de inventario sobre el volumen o el material que hay en ese tanque y este control de inventario pues es sencillo el instrumento que lo puede desarrollar de manera precisa y que se encuentre en la industria hay varias formas una muy habitual podría ser utilizar un transmisor de flujo en la tubería para el tema de la dosificación y llevar ese control que se está realizando en la dosificación y un medidor de nivel en el tanque es decir que tenemos que llevar y saber exactamente en el tanque cuál es el nivel entonces ahí tenemos esos dos elementos esos dos sensores importantes para el tema de que se dosifique exactamente podemos usar un transmisor de flujo en la tubería de salida y para saber cuánto está el tanque el nivel del tanque y llevar ese control de consumo del material que hay en el tanque sería un transmisor de nivel de todos los tipos que puedan existir bueno eso por un lado y otro otro otra alternativa también es que bueno sería un transmisor de nivel convencional y si queremos un poco más dependiendo de qué es lo que se está dosificando qué tipo de líquido es o si está compuesto por algún tipo de sólido bueno alternativas que hay sería trabajar un transmisor de flujo másico ahí están esas opciones la otra es también utilizar para saber cuánto se está dosificando se podría utilizar que es una alternativa es que se pueda determinar el peso en el recipiente en el que está dosificando es decir no medir el flujo que está saliendo sino que en un recipiente a la salida pues en la medida que se va llenando este recipiente por medio del peso se haga una equivalencia y podamos determinar que se han cumplido con esos doscientos litros sería una opción también en ese caso nos concentraríamos un sistema que está pendiente de celdas de celdas para medir el peso si y la otra opción para poder hacer esa misma función sería que miramos nivel también en un repositorio y que tengamos calibrado ese nivel para que nos dé el equivalente a los doscientos litros y en ese momento cortar entonces ya se tiene con eso te hice una ilustración de los sensores que se emplearía los sensores entonces hay que medir en dos puntos en la salida y en nivel del tanque y tú tienes y evidentemente tienes que hacer la acción tenemos que tener una válvula que tiene que abrirse y cerrarse para poder dejar salir el contenido y evidentemente todo desencadenar toda esa acción por medio de un pulsador que es el que indica que hay la solicitud de la dosificación bueno esos equipos transmisores o sensores que se colocan a la salida y en la medición de nivel cómo llega esa información al PLC hay dos formas que lleguen a través de señales de 4 a 20 miliamperios que es muy tradicional y la otra manera es que se haga directamente por comunicación y así estaríamos recibiendo la información exacta de los litros si es por comunicación recibiremos una información exacta de cuántos litros están en el tanque principal y cuántos litros se han dosificado a la salida entonces tenemos dos opciones si es de 4 a 20 miliamperios y es corriente que te toca hacer en el PLC hacer todo lo que es la escalización y organizar la información y tener el equivalente en cuanto a la señal que está llegando te analógica y los litros o sea es una equivalencia o sea es una relación de esta manera que el PLC debe poder a través de esa información que llega a través de la entrada analógica hacer el equivalente a los litros sería una tarea adicional y si te establece una comunicación con esta instrumentación por algún protocolo pues simplemente vas a recibir en una posición de memoria el valor exacto de cuánto está el tanque en litros y cuánto es lo que se ha dosificado bueno entonces ya hemos hecho una ilustración un contexto qué pasa entonces cuando tú oprimas el pulsador ya el sistema va a estar seteado a entregar o dosificar exactamente esos 200 litros cómo sería en la vida real con esta sensórica la forma más precisa con esta sensórica es como lo he mencionado es decir si se oprime el pulsador se debe abrir la válvula inmediatamente lo que vamos a hacer es estar revisando el valor de lo que es la dosificación en la salida hasta que se completen los 200 litros cuando se completen esos 200 litros se debe cerrar inmediatamente la válvula allí se organiza y se calibra unos tiempos entre los que porque recuerda que la válvula y la medición pues tenemos unos tiempos que tendremos que tener en cuenta porque de acuerdo a cómo configures la medición de donde coloques el transmisor de flujo donde coloque el sistema de medición pues tenemos que mirar cuánto tiempo cuánto tiempo se da que en el momento en que me llegue la señal de que llegue a los 200 litros y que yo cierro la válvula los tiempos de apertura de cierre la válvula para tener una precisión en ese momento de dosificar exactamente esos 200 litros entonces mira que planteándolo en la vida real esa sería la manera como uno lo plantea en la vida real o sea uno está pendiente del sensor de salida para dosificar los 200 litros o sea uno siempre está pendiente y como estamos midiendo el nivel exacto del tanque lo que hacemos es sencillamente cada vez que se haga una dosificación lo que vamos a hacer es como es un control de inventario que se busca en un control de inventario que podamos entregar con precisión cuánto se ha consumido y cuánto se ha entregado a la salida y en cuánto está el nivel del tanque allí va a haber un cálculo de porcentaje real de unas pérdidas ¿por qué? porque se puede dar el caso de que en las tuberías, en el traslado y todo eso hay unas pequeñas pérdidas adicional a los 200 litros se pierdan otras pequeñas cantidades pero como tú tienes el control de inventario sobre el nivel del tanque te puedes dar exactamente cuenta cuánto fue lo original que tiene en tu tanque, cuánto dosificaste y puedes establecer cuál es ese error de pérdidas aproximadamente ¿listo? es que eso es lo que se usa con este tipo de proyectos, saber exactamente y como el cliente lo que quiere es, bueno dígame dónde están las pérdidas, de cuántas son las pérdidas entonces por lo tanto vamos a hacer este esquema cada vez que tú estás dosificando en el PLC vamos a llevar un acumulador para saber cuántas hemos dosificado venimos en bloques de 200 litros, entonces vamos a llevar un acumulador dentro del PLC esto es un acumulador que nos va a permitir llevar una cuenta muy teórica de lo que hemos dosificado ¿listo? ¿y qué va a pasar? ese acumulador nos va a decir, bueno si dosificamos 10 veces entonces son 2000 litros y revisamos en cuánto está el nivel exacto y hacemos esa resta entonces podemos saber exactamente, exactamente establecer ese error ¿por qué? porque en el acumulador hay un valor, hay un valor muy ideal mientras que en la medición del nivel del tanque es el valor real es un valor en el que yo sé exactamente en cuánto está el material, en cuánto está la materia prima y ahí puedo establecer mi error y sé cuánto son las pérdidas ¿listo? es muy sencillo, si yo tengo la instrumentación, bueno muy sencillo, hay que hacer sus trabajos de programación pero si tengo la instrumentación puedo hacer esta labor con mucha precisión que es lo que quiere el cliente ¿listo? entonces si tú vas a ir a, no tienes nada de instrumentación sino que lo quieres simular tienes que simular teniendo en cuenta cómo te están llegando las señales por eso debes plantear tu simulación entonces vas a crear, cuando oprimes el pulsador vas a ir a dosificar tal vez tú esa dosificación la has planteado de manera teórica porque no tienes instrumentación con que va a pasar un tiempo, es decir que abre la válvula durante un tiempo luego la cierras, estableces una relación entre ese tiempo y los litros que se han entregado y tú luego vas a ir a restar esos litros al tanque principal a una variable de nivel que es del tanque principal, simplemente vas a hacer una resta luego cuando vuelva a hundir el pulsador, lanza un temporizador durante un tiempo cuando se acabe, tú sabes que ese tiempo es la apertura de la válvula para entregar 200 litros luego vuelves y sigue restando sobre la variable actualizada del nivel y así vas a ir mirando poco a poco hasta que llegues a el valor mínimo el valor mínimo es que puedas dosificar 200 litros y estableces unos condicionales en los que ese pulsador no va a recibirse esa acción si estás por debajo de 200 litros este sería un esquema de programa muy teórico que te correría sobre el PLC sin tener instrumentación pero ten en cuenta que en la vida real ya tú no vas a usar esos temporizadores porque están leyendo, es parte de la información del instrumento, de la medición de flujo de la cantidad de litros que se están entregando que así es que se hace en la vida real espero Gabriel que esto te pueda ayudar a orientarte en tu estrategia ya tal vez más adelante yo tengo equipo estudio y tengo pues todos estos software planteé realizar un curso, no lo tengo en la plataforma pero más adelante que vaya evacuando los materiales que están programados en este momento incluya en futuros materiales, en futuras tutoriales un entrenamiento exclusivamente para manejar el tuido y su herramienta de simulación que es bastante interesante y ahí puedas ampliar todo este dominio sobre este tipo de equipos ahora si continuamos con una pregunta que me llega de un amigo también me plantea lo siguiente y él me dice que él quiere comenzar sus estudios concretamente de mecatrónica tiene 39 años y lo que me plantea es que más o menos en un tiempo de tres años él estaría acabando sus estudios y la inquietud es precisamente si tiene chances de entrar al mercado en tres años bueno voy a plantear entonces cuál sería cuál es la estrategia que le doy a nuestro nuestro amigo que nos plantea la pregunta desde Instagram y esa estrategia aplica en general si estás estudiando una tecnología que dure tres años o una carrera universitaria que dura cinco años bueno chances de entrar al mercado todos los chances todas las oportunidades no es una respuesta como de motivación lo que quiero enfocarla es más a estrategias claras en la parte de autoformación lo primero que es sea la carrera que esté estudiando y el tiempo que dure puede ser una tecnología mecatrónica una ingeniería electrónica una tecnología electrónica en fin sea tecnología o sea ingeniería lo primero que debe hacer uno es desarrollar un hábito consistente de autoformación y enfocarlo a unas temáticas que le voy a sugerir a continuación deben buscar formarse en temáticas que tengan que ver con la industria 4.0 es decir protocolos alrededor de la industria 4.0 tecnologías alrededor de la industria 4.0 plataformas alrededor de la industria 4.0 que estén ligadas a las tecnologías habilitadoras de la cuarta revolución industrial Big Data, IoT e impresión 3D, robótica colaborativa, inteligencia artificial ¿por qué? porque estamos entrando en una cuarta revolución industrial en una gran oportunidad de que las compañías o todos los sectores en general el sector industrial, el sector de comercial que entrega productos a la industria el sector de formación para actualizar a las personas que están en la industria alrededor de estas tecnologías, el sector de soft, de hardware mejor dicho todos los sectores están siendo transformados y serán transformados por esta cuarta revolución industrial hay que entender que esto si es un cambio muy fuerte en el paradigma que tenemos de lo que está ocurriendo alrededor de tecnologías y ahí hay una gran cantidad de oportunidades entonces ¿qué hay que hacer? desarrollar un hábito fuerte de autoformación ya no esperar a que cumplamos los tres años o cinco años y tengamos nuestro cartón para iniciar no, todo lo contrario desde ahora utilizando materiales como siempre lo he recomendado como podcast, tutoriales de youtube y blogs especializados porque hay que tener esa intención y empezar a ir sumando horas leyendo, consumiendo contenido pero evidentemente no puedes abarcar todas las temáticas porque son gigantes son disciplinas muy grandes tienes que ir buscando ¿cuál es el interés que puedes llegar a tener? primero vamos a una fase de exploración y cuando encuentres cual de esas temáticas o líneas es la que mejor te encuentras como aceptas entiendes más fácilmente lo que se está diciendo tienes unos conceptos previos que te ayudan como a desenvolverte y te sientes bien allí vas a tomar esa temática supongamos que es lo tuyo y encuentras una afinidad con el tema de comunicaciones industriales y enfocado a la industria 4.0 es decir, permitir que los equipos tradicionales puedan fluir a interconexiones estratégicas y que puedan entregar su información hacia la nube supongamos que lo tuyo son las comunicaciones entonces ¿qué hay que hacer? vas a ir a buscar ese tipo de contenidos pues bueno, me coloco como ejemplo porque yo desarrollo mucho contenido alrededor entonces ¿qué tendrías que hacer? consumir, estar pendiente de mi podcast de mi canal de YouTube evidentemente tomar toda la mayor cantidad de información visitar mi blog y poco a poco, día a día esto sí, lastimosamente tengo que decirlo esto no es por osmosis ni nada por el estilo es una intención previamente organizada hay que dedicarle un tiempo en el día y comenzar si lo hacemos ahora cuando estás arrancando tus estudios en tres años tú vas a una persona con un perfil ya muy organizado, muy potente tienes la especialización tienes el cartón, pero ya tienes la fundamentación, la terminología conoces de las tecnologías y has avanzado complementando ese cartón con una especialidad con unas competencias muy fuertes muy ganadoras, yo llamo competencias ganadoras competencias profesionales que te permitan salirte del promedio y que te permitan destacarte y evidentemente hay una oportunidad porque son muy pocas personas las que están viendo la industria 4.0 como es un tema de transformación y genera mucha resistencia pues la gran mayoría lo que están es resistiéndose si tú lo ves como una oportunidad pues vas a poder ir casi que solo liderando el conjunto de profesionales que quieren ingresar allí eso por un lado porque es el tema de buscar un empleo y evidentemente hay un gran un gran universo de posibilidades si quieres generar emprendimiento o tener una empresa implementando estas tecnologías bueno, entonces a nuestro amigo nuestro amigo de instagram esa es la respuesta, la motivación la invitación 100% a continuar a hacerlo pero de una vez es generar el hábito de autoformación que sea una responsabilidad personal hacerlo o sea, un compromiso personal no depende de si estás estudiando si estás en la mitad de la carrera si vas a iniciar si estás acabando hay que empezar ya bueno hasta aquí dejamos la sección de preguntas y respuestas los invito a que me dejen todas sus inquietudes y comentarios en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast recuerden que estamos en iVoox Spreaker Apple Podcast y Spotify también pueden ingresar a mi página www.eimoox.com y en el formulario de contacto dejarme todas sus preguntas hemos finalizado el podcast les deseo un bonito y ganador nuestro jueves estamos exactamente a 22 de agosto un abrazo chau chau y